Gracias por seleccionar este programa de audio. Mientras que nadie pueda garantizarle un resultado particular, muchos han probado que las ideas presentadas aquí son valiosas en la realización de sus metas y sueños. Hay personas que están aquí en el mismo edificio, abajo, que son los platas y superiores, que les mandamos un saludo desde acá. Démonos un aplauso a todos sus líderes que están acá. Por favor, un saludo para todos ustedes, amigos. Eso es lo bacano de lo que está pasando en el negocio. Y aquí estamos en familia. Esto más que un entrenamiento, es una reunión de familia, de estar juntos, de conectarnos los líderes con los empresarios que están ahora buscando la primera calificación importante, que es llegar a plata. Y les voy a contar un poquito acerca de lo que es un semillero. Entonces, bueno, jóvenes, ¿cuál es la idea del semillero? Eso es un evento que se hace una vez cada año. Y digamos que quienes vamos a participar hoy acá, vamos a hablar descarnadamente. No es una reunión para decirte las cosas que quieres oír, sino las cosas que necesitas oír para calificar plata. Cada persona que va a participar acá en la tarima, cada graduador que va a estar acá, va a poner su experiencia para que mejores, para que avances en el negocio. ¿Qué es lo más importante para arrancar el semillero? Necesitas saber dónde estás y hacia dónde quieres ir. Definir dónde estás en el camino. Estamos comenzando año fiscal. Y en este momento comienza otra vez el torneo. Cada uno de nosotros está volviendo a tener la posibilidad de crear nuevas calificaciones. Todos ustedes en este momento están calificando hacia Bahama, perdón, hacia Las Vegas. Ustedes en este momento no, yo no estoy más adelante que ustedes. Estamos igual, estamos todos en el punto de que vamos a calificar a Las Vegas. Nosotros también queremos calificar este año a qué? A Australia. Queremos calificar a dónde más es? A Melbourne. Y queremos calificar a... ¿Cuál es el otro viaje? A Nueva Zelanda. A Nueva Zelanda. O sea, estamos en posición de que queremos calificar. Le llevamos una pequeña ventaja. Y es que tenemos un músculo un poco más grande para calificar. Es decir, podemos crear el volumen, pero al final todos estamos comenzando en este momento en un punto de partida. Y tú tienes que saber dónde estás. ¿En qué? Número uno. Tienes que saber cuál es la organización realmente que tú tienes. ¿Con quién cuentas para lograr tus calificaciones? ¿Cuántas personas realmente están conectadas a tu negocio? Y cuando hablo de conectadas a tu negocio, es cuánta gente está participando activamente en todo el proceso educativo del negocio. Lo segundo que tienes que identificar claramente es cuál es tu nivel de auspicio que tienes en este momento en tu negocio. ¿Cuánta gente está entrando a tu negocio? ¿Cuántas personas necesitas necesitas tener un número de personas para poder empezar a calificar hacia los viajes importantes? Por ejemplo, hacia Las Vegas. Y aquí les doy la primera cifra, que la van a tocar durante todo el semillero. Necesitas auspiciar 25 personas al mes para tener el músculo suficiente para calificar plata. O sea que durante estas cinco horas del semillero, una de las preguntas más importantes que tiene que estar en tu mente es cómo hago para auspiciar 25 personas y conectarlas al programa educativo. Y en la medida que te hagas esa pregunta y le encuentres respuestas, vas a realmente sacar de este semillero algo concreto. Porque aquel que resuelva ese problema va a empezar a calificar plata. Va a empezar a calificar plata. Ahora bien, ¿hacia dónde quieres ir? Cada uno de ustedes está jugando por diferentes opciones para ganar este año fiscal. La primera opción para todos ustedes que están acá es calificar platino fundador este año fiscal. Eso significa hacer Q12. Un Q12 es alguien que hace los 12 meses de calificación como plata o superior. Eso le da, ¿se oyó? Y eso le da entrada directa a Las Vegas. ¿Cómo están allá atrás? ¿De audio? ¿Bien? Bien, ok. Entonces, el Q12 te da entrada directa, ¿qué? A Las Vegas. Pero hay que calificar este mes de septiembre. Y eso tendrás que sentarte con tu equipo de apoyo, revisar realmente cómo estás para calificar este mes. Pero yo les digo honestamente, yo creo que la calificación de plata tiene que ver con una decisión emocional. No tiene que ver con un tema de estructura o un tema de cómo está mi negocio, sino cómo está mi mente. Aquí el tema fundamental no es lo que está pasando afuera de tu negocio, sino lo que está pasando adentro de ti. El que califica plata no es el que le están pasando cosas buenas afuera. Es el que le están pasando cosas buenas adentro. Es el que está emocionalmente conectado con la meta. Es el que se levanta todos los días. Fernando me habló de esto alguna vez y me llamó la atención. No sé si esto existe o no, a ver si algún médico me lo aclara. Pero hay una enfermedad positiva que se llama escarmonía. Escarmonía es cuando tú te levantas en la mañana. Hoy soy una escarmonía porque esta mañana a las 5 de la mañana estaba como que no podía dormir más, como que me quería levantar, como que estoy energizado, como que tengo una cierta adrenalina por dentro que me prende, que me enciende, que quiero hablar con más gente, que quiero contarle a más personas la visión. Y cuando tú sientes eso, cuando tienes ese estado mental en que te cuesta trabajo dormirte porque estás emocionado y te levantas más temprano y quieres hablar de este negocio, ahí estás en calificación de plata. Porque la calificación de plata es un estado emocional. Es un estado emocional. Y tú tienes este mes la primera opción para calificar plata. ¿Vale que sí? Ahora bien, puede que no lo logres este mes. Tienes otra opción. Te voy a dar el segundo camino. Calificar en octubre o en noviembre haciendo Q10 ¿de acuerdo? Y para ser platino fundador hacer 144 mil puntos de volumen. O sea que hay que hacer 24 mil puntos más para poder hacer platino fundador. Para ir a Las Vegas basta con que haga 120 mil puntos de volumen en los meses que sean mínimo 6. Mínimo 6. Pero para ser platino fundador porque al final mínimos ¿por qué? Por dinero también. Hay que buscar hacerlo máximo en el mes de noviembre. Ahora tienes una tercera posibilidad y es la posibilidad de que si arrancas platino fundador bien sea en septiembre o en noviembre en febrero o marzo dependiendo cómo está tu estructura puedes incluso calificar Esmeralda este año fiscal y estar también en Michigan. En ese caso estarías ganándote Michigan estarías ganándote Las Vegas y estarías ganándote el viaje de nuevos platinos. O sea que para ti sería un año extraordinario. Porque ¿sabes qué pasa cuando alguien tiene este tipo de resultados? Que su nivel de confianza aumenta tanto porque acaba de ganar en el negocio pasó a ser parte de los ganadores del negocio que el siguiente año fiscal puedes estar buscando la calificación de Las Vegas pero ya no para ir a un viaje de liderazgo sino para estar en la celebración de los 60 años de Amway en el 2019 donde se va a celebrar 60 años de haber comenzado la compañía y vas a estar con 5 o 6 mil diamantes del mundo entero. Y esa racha ganadora con que con que vas a iniciar este año fiscal si la sostienes dos o tres años joven amigo amiga tú vas a resolver el problema más viejo de la humanidad y vas a tener el enorme privilegio de tener libertad económica con el negocio Amway. O sea que este semillero no es solamente un semillero para calificar plata es un semillero para formar campeones en el negocio los felicito por estar acá anoten cada palabra el que no está anotando porque cree que tiene buena memoria está cometiendo un gravísimo error porque más válida la más pálida tinta que la más potente memoria anota ven con la actitud de llevarte algo para aplicar en tu negocio ¿ok? ¿de qué se va a tratar el semillero? ¿cómo lo vamos a abordar? Indudablemente entre más tiempo tú llevas haciendo algo logras refinar mejor el conocimiento que consigues y eso ha sido parte de lo que yo he vivido en estos 20 años en el negocio lo que se usa lo que he usado para construir el negocio lo aprendí el primer día que me presentaron el plan duré mucho tiempo tratando de encontrar la fórmula para un día llegar y decir no lo que hay que hacer fue lo que me dijeron el primer día es decir que todos ustedes el día que vieron este plan de negocios y que se sentaron por primera vez con su platino su esmeralda o su diamante ya les dijeron lo que había que hacer pero la mente siempre busca atajos y la mente siempre está buscando la forma de hacerlo sin dolor está buscando la forma de hacerlo más sencillo y ahí es donde la mayoría de las personas nos complicamos y nos demoramos en avanzar en el negocio hoy ustedes van a volver a oír lo que les dijo su platino su líder el primer día que entraron al negocio lo importante es que hoy tengas la mente dispuesta para salir sin cuestionarlo y ponerlo en práctica realizarlo vale que si ahora nos hemos dado cuenta después de todos estos años que esto es como a ver yo hoy me estaba comiendo un sándwich y dije ¿saben qué? este sándwich se parece al negocio todo se parece al negocio cuando estás haciendo el negocio todo se parece al negocio cuando estás haciendo el negocio porque pues finalmente en el negocio y en los sándwiches hay capas ¿verdad que si? no hay un sándwich de solo pan no es rico un sándwich de solo pan hay que ponerle ¿qué? hay que poner una capita de lechuga una capita de tomate una capita de jamón una capita de queso y entonces queda rico el sándwich. Pues este sándwich hay que poner las capitas para que sepa rico. La primera capa que ustedes van a ver hoy son las herramientas. Es la primera capa de acuerdo del sándwich. La segunda capa son las estrategias. La tercera capa son las capacidades y la última capa, la que le da sabor realmente al sándwich, la que le da sabor al negocio son las actitudes. En todo este tiempo en el negocio, entre más novato eres, menos capas tiene el sándwich. Atención. Al principio yo pensé que el negocio lo podía hacer al desarrollar buenas herramientas. Y en mi camino, los que me conocen en el negocio, como soy una persona creativa, desarrollé muchas herramientas, muchas herramientas. Desde chiquito en el negocio desarrollé muchas herramientas y en muchos casos no hubo resultado, no porque la herramienta no fuera buena, sino porque no había o capacidades o buenas actitudes. Hoy en día sé que una persona exitosa no es solamente aquella persona que tiene una buena herramienta o que tiene una buena estrategia, sino que el éxito en el negocio está muy directamente relacionado con tener capacidades y actitudes. Y es más, les voy a decir algo que puede sonar incluso, es más contundente. A veces una persona con buena actitud, sin muchas herramientas y sin muchas estrategias, califica más rápido que el que tiene todas las estrategias y todas las herramientas. Y esto lo hemos verificado en muchos sitios. Ahora está calificando un diamante nuevo en Nariño, ¿verdad? André Felipe, ¿cómo se llaman los diamantes de los diamantes de Nariño? James y Luzdari, unos diamantes de Nariño. Estos diamantes con toda seguridad no tienen tanta información, con toda seguridad no tienen muchas estrategias, pero adivina que tienen, una actitud espectacular. Así que si hoy te vas con buenas herramientas y buenas estrategias, pero tu actitud no se levanta, si no sales inspirado, si no sales apasionado, por mucha información que tengas, no vas a avanzar a la velocidad que queremos que avances. Entonces, cada orador, cada persona que va a pasar aquí va a trabajar algún tema. Yo voy a inicialmente hablar un poquito de herramientas y algo de estrategias, pero realmente no vamos a entrar en estrategias porque las estrategias a veces son muy particularizadas e incluso ni siquiera son de una tribu completa. En nuestro propio equipo hay diferentes estrategias en las diferentes organizaciones, incluso de una esmeralda. O sea que no me voy a dedicar a trabajar estrategias porque ustedes, es más, el que va a calificar un nivel se sienta en la silla de Claudia Santos y diseña su estrategia. Ya ahorita van a entender la silla de Claudia Santos para los que no la entendieron. ¿Ok? Entonces, vamos a hablar un poquito de qué? Vamos a hablar un poquito de herramientas. Vamos a hablar un poquito de herramientas. Hay algo que ha cambiado mucho en los últimos años. Yo, la verdad, cuando comencé este negocio, yo sí me imaginaba que para este año íbamos a tener carros voladores. Yo me lo imaginaba. Nos imaginábamos cosas absolutamente, pues, revolucionarias. Y sí ha habido cambios, pero los cambios no han sido en eso. Los cambios más importantes en los últimos años han sido en la forma en cómo se maneja la información. La difusión de la información, el conocimiento, cómo se distribuye, ha cambiado radicalmente. Y creo que es más poderoso ese cambio a que tuviéramos carros voladores. Porque hoy en día la pobreza y la riqueza es simplemente una decisión. Y cuando conociste este negocio, realmente lo más importante que conseguiste al entrar a este negocio fue la posibilidad real de entrenarte para convertirte en una persona exitosa. Si hoy me preguntan cuál es mi trabajo más importante que hago dentro del liderazgo del negocio Amway y que es el mismo que tienen ustedes, yo me dedico a formar empresarios. Me dedico a tomar personas desde un punto desde el que estén en su vida y ayudarles a creer en ellos, aumentar su autoestima, aumentar su capacidad de autonomía, aumentar su capacidad de creatividad para que tengan un mayor valor personal, para que tengan más confianza en sí mismos y realmente hagan algo en su vida con pasión. Porque está demostrado que una persona exitosa es una persona con un alto nivel de valía, con un alto nivel de confianza y apasionado con lo que hace. Entonces de nada serviría tener la mejor estrategia, de nada serviría tener el mejor vehículo económico que de hecho lo tenemos si tú no sientes que vales, si tú no sientes que lo puedes hacer y si tú no sientes pasión por hacerlo. Entonces, ¿a qué nos dedicamos a nosotros? Tú firmas una persona nueva en el negocio. ¿Cómo lograr que esa persona no sea una estadística de los muchos que entran a este negocio y a los 90 días no existen? Yo les puedo asegurar que si el negocio se tratara de meter gente, la mayoría de la gente ya sería diamante. Pero es que lo complejo del negocio es que el negocio no es meter la gente, el negocio es retener las personas. Va a haber un día en el que ustedes van a mirar su mapa y van a decir, ¿a qué horas metimos 500 personas? Yo tengo empresarios nuestros que tienen menos de un año y en el negocio ya tienen 100, 120 personas y con toda seguridad ellos interiormente dirán, ¿a qué horas entraron 100, 120 personas? Pero es que el chiste, no es que entren 100, 120 personas. El chiste es que esas personas armen una empresa. El chiste es que esa gente se convierta en un emprendedor y que empiece a desarrollar realmente el negocio. Cuando comenzamos el negocio, nosotros teníamos un sistema educativo con unas herramientas de la época y entonces nosotros teníamos cassettes, teníamos libros, teníamos todas estas herramientas que son muy diferentes a las que tenemos hoy. Yo comencé el negocio más o menos unos dos años antes de la apertura de Amway en Colombia. Mejor dicho, yo entré antes que Miguel Francisco Arizmenti, es la verdad. Y estuve durante esos dos años intentando construir una organización, ya saben, no había productos, no había material, no había nada. Cuando íbamos de viaje traíamos unas cajas con cassettes, traíamos unas cajas con libros y a veces las pedíamos de Estados Unidos. Y llegaban estas cajas con 200 o 300 cassettes a mi casa y yo levantaba el teléfono para marcarle a Fernando Palazzo o a Camilo, quienes estaban en ese momento conmigo en el grupo que recibían la información directamente mía. Y yo les decía, llegaron los cassettes. Y yo me acuerdo que alguna vez o muchas veces me lo dijeron, Camilo me decía o Fernando me decía, a Plain, júreme algo. Y yo, ¿qué? Júreme que no va a abrir la caja hasta que yo no llegue. Y allá llegaban a las diez y media, once de la noche, a la apertura de la caja de Pandora, porque cada vez que abrías esa caja, era un deleite. Como cuando estás llenando un álbum de monitas, en el que dices, este lo tengo, este no lo tengo, abríamos la caja y decían, este no lo tengo de Luis Costa, este de Iván Morales nunca lo he oído, y este de Lourdes Enríquez, y este de Sergio Rivera, y cada uno agarraba 15, 20, 30 audios y se los llevaba para su casa. Y se los oía, ¿ah? Obviamente pagándolos, más o menos unos cuatro dólares por cassette. Por cassette. Pero había una emoción por recibir la información, por escuchar el cassette. Si el cassette se dañaba, era una cirugía de alta precisión que había que hacer para salvar el cassette, porque había que sacarlo con los lápices y pegarlo para que quedara impecable y se pudiera usar. Y todavía hay gente aquí que tiene en su casa 400 o 500 cassette organizados, como Leila y Camilo, pues. Con el tiempo, con el tiempo, la tecnología fue cambiando tanto, bueno, ya aparecieron los CDs, ya aparecieron los CDs. Pero hace más o menos unos cuatro años, Amway, en una estrategia a nivel de América Latina, toma la decisión para bajar costos de producir el material de los CDs o de distribuir también los mismos libros. Entonces, nosotros teníamos un programa que se llamaba el audio de la semana o el cassette de la semana y el libro del mes. Después pusieron un cassette extra de la semana. Entonces, todos comprábamos cinco audios y comprábamos el libro. Más o menos, para ese entonces, sostenerse full en el sistema educativo costaba más o menos un salario mínimo de hoy. O sea, si tú querías estar 100% conectado a la educación, te salía por 600 mil pesos mensuales. Obviamente es un costo alto, ¿verdad? Es un costo alto. Y pues no creció a la velocidad que quisiéramos los números porque había, de alguna manera, esa dificultad. Pero nunca se ha cuestionado el valor del programa educativo. Yo soy producto del programa educativo. Si yo no hubiera tenido el hambre por esos audios, por esos libros, por esas herramientas, no sé, probablemente no hubiera avanzado en el negocio. Y no sé qué hubiera pasado, pero con toda seguridad, no sería la persona que soy hoy. Con toda seguridad. Realmente, lo más poderoso de este vehículo que ustedes tienen en la mano es que hay un programa que es como una cinta transportadora en la que ustedes se suben. Ya han visto la que pusieron en el dorado, ¿verdad? En la que tú te subes y empiezas a avanzar en el desarrollo de una mejor autoestima, en el desarrollo de un mejor, de mayores, de nuevos principios de éxito aplicados a tu vida, en el desarrollo de una mejor comunicación, en el desarrollo de más inteligencia emocional. De hecho, algunos de ustedes lo han visto con sus propios hijos, que son los niños que están creciendo con papás que están dentro del programa educativo y que están oyendo audios y que los niños están ahí. Y aunque aparentemente no oyen nada, ahí están, ahí están y están oyendo. Y esos niños, cuando pasan los años, vienen con una programación muy diferente a la programación que generalmente tienen la mayoría de las personas. El milagro del negocio en América Latina es debido al programa educativo. El cambio realmente de las personas es por el programa educativo. El gran activo que tenemos en el negocio es el programa educativo. Afuera hay multiniveles. Nosotros no somos un multinivel. Choca que nos comparen con un multinivel. Aunque nuestra estructura de plan de compensación es la matriz de donde se sacaron todos los planes de compensación de multinivel, nosotros formamos empresarios, no vendedores. Nosotros tomamos la gente y la ayudamos realmente a convertirse en un empresario. Y eso es una diferencia grandísima. Nuestra competencia no es por tener productos baratos. Nuestra competencia no es por tener algún producto novedoso que lo cura todo. No saca a las corporaciones botellitas mágicas para la gente. No se hacen planes de compensación para que la gente se haga rica de la noche a la mañana. Nosotros formamos líderes. Nosotros formamos personas que sean capaces de resolver problemas. Nosotros no somos un negocio light que simplemente se agrega un poquito de clave en un agua y se bate y ya quedó. No, vamos a trabajar contigo años. Vamos a trabajar contigo un tiempo para que levantes tu tope. Porque la gente se mete contigo y se sale de ti. La gente no se sale de Amway. La gente se sale del líder. Se cansó del líder. Se cansó de un líder que no se mueve. De un líder que no avanza. De un líder que no crece. Y esa es la magia del programa educativo. Entonces, cuando hace Amway este cambio, que fue muy importante, la verdad, durante un par de años, Amway no supo, porque no tenía la experiencia, rápidamente organizar el sistema educativo nuevamente. Y de alguna manera, perdimos parte del hábito. ¿Y cuánto lleva menos de cuatro años en el negocio? Yo le puedo decir la verdad. Ustedes nunca han hecho el negocio con sistema. Ustedes nunca han hecho el negocio con sistema. Ustedes han hecho el negocio utilizando las reuniones para construir el negocio. Y las reuniones son importantes, pero las reuniones no son el sistema. El sistema es un conjunto de partes que cuando se conectan una con otra, generan una reacción en cadena. Es como cuando tú pones unos dominó, ¿verdad? Y vamos a imaginar que pones unos ocho o diez fichas de dominó y quieres producir una reacción en cadena tocando el primero. Ese es el sistema. Cuando tú tocas el primero, genera una reacción en cadena que tumba a los demás. Imagínense que hace cuatro años se quitaron tres fichas de ahí. Y ahora generar el impulso es mucho más complicado. Y en los últimos meses, ya llevamos más o menos unos seis meses recuperando el sistema educativo. Con una gran ventaja. Los carros no vuelan, pero los audios son gratis. Los carros no vuelan, pero tú puedes compartir un audio a la velocidad de la luz. Los carros no vuelan, pero ahora tú puedes enviar información a cien personas simultáneamente sin ningún costo. Los carros no vuelan, pero tú ahora puedes generar una organización en todas partes de América Latina porque puedes difundir información gratuitamente. Si ustedes quieren ver el negocio Amway en vivo y en directo, usen el sistema educativo. Cuando ustedes usan el sistema educativo, dejan de pensar en Amway local y aprenden a pensar en Amway global. Porque la distancia que hay entre este lugar y mi casa en Chía es la misma que hay entre este lugar y Sydney, Australia. No hay distancias. No hay distancias. Estamos levantando negocios en Chile. Estamos levantando negocios en la Argentina. Estamos levantando negocios en Estados Unidos. Estamos levantando negocios en República Dominicana. Estamos levantando negocios en España. Porque estamos usando un sistema educativo. Y necesitas aprender a usar en este semillero el sistema educativo. Tienes que lograr que el mensaje sea más poderoso que el mensajero. Necesitas conseguir que la información sea la estrella y no tú. Porque si tú eres la estrella para levantar tu negocio, el día en que tú no vas, el negocio no crece. Claudia comenzó un grupo en Barranca Bermeja hace más o menos unos 15 años. Ella me dice que un poquito más, por ahí unos 18 años quizás. Y ya sabes, siempre aparece alguien bueno en algún sitio. Allí le aparece a Claudia una persona, una señora. De pronto, Carlos, si se acuerda, una señora en Barranca Bermeja, Marta, algo así. Que a los pocos meses tenía nueve mil puntos de volumen en su grupo. Una líder emocional, pila, influyente, nueve mil puntos. Pedro Hernández, diamante de Claudia, pues en ese negocio le dice, Ese negocio se te va a caer. Y Claudia le dice, ¿por qué se me va a caer ese negocio? Esa señora está súper motivada, lo que decimos todos, no le ve la cara, está motivado. Él está motivado, él está súper bien. Ese negocio se te va a caer. Claudia iba cada semana hasta Barranca Bermeja para reunirse con el grupo. ¿Y qué? Y pues motivarlo, y pues decirle, y toda esta historia. Ella era la estrella ahí. En esa época, las pescas milagrosas llegaron a un nivel ya imposible. Pesca milagrosa significa guerrilla haciendo secuestros en la carretera. Era imposible ir. Era imposible ir. Claudia dice, pues no voy a dejar caer mi grupo, me voy en avioneta. Se despachó, se fue en la avioneta, y cuando iba en pleno vuelo, la agarraron a bala la avioneta. ¿Y pues qué dijo después de eso? Ni a bala vuelvo tampoco. Ni a bala vuelvo tampoco a Barranca Bermeja. Bueno, Pedro le dijo, le dijo, si no haces el negocio con sistema, se te va a caer el grupo. Pero vamos a hacer un acuerdo. Hazlo como quieras. Y si no te funciona, lo haces como yo te digo. Pero si te funciona, me dices cómo yo lo implemento. A los pocos meses, ese negocio estaba haciendo volumen cero. De nueve mil a cero. Ese es un negocio tradicional. Eso es, no hay mucha diferencia entre tener un empleo y hacer un negocio de Amway sin sistema. Cada mes tienes que volver a comenzar en cero. Y cada mes tienes que volver a salir a generar el volumen para poder recalificar. Cuando haces el negocio con sistema, estás formando líderes. Y cuando estás formando líderes, estás estabilizando y solidificando tu negocio. Vamos a hacer negocio con sistema. En estos diez minutos que me quedan, voy a hablarles un poquito de lo que hemos evolucionado como herramientas. Con herramientas para que ustedes puedan hacer el negocio más rápido. Más, sobre todo lo que más me interesa. Más duplicable y más masificable. Graben esas dos palabras. Duplicable, masificable, igual a éxito en el negocio. Es duplicable. Es aquella cosa que otra persona puede hacer. ¿Qué es masificable? Aquella que todos pueden hacer. Y el éxito del negocio es que hagas cosas duplicables. Lo que yo estoy haciendo acá es duplicable. Otros lo pueden hacer. Pero cuando este audio se vaya mañana. Y le llegue a las cabezas de grupo. Lo habremos masificado. Ya le estará llegando a tres o cuatro mil personas en un instante. Y ahí estamos construyendo un negocio global. Y estamos impactando a las personas de una manera completamente diferente. Entonces nos pusimos a trabajar con los diamantes. Y desarrollamos unas herramientas que siempre han existido. No estamos inventando nada. Pero las actualizamos. Creamos, por ahora en iVox. Por ahora en iVox. Creamos una escuela que se llama Escuela 360. Cuando tú entras a iVox. Escribes ahí en iVox. Escuela 360 Tribus. O Tribus Escuela 360. Anoten los detallitos que les voy a decir. Y ahí van a encontrar que hay tres columnas. Una que se llama audios. Otra que se llama podcast. O programas. Y otra que se llama radio. Tú vas a tocar en la columna que dice podcast. Ahí tocas. Hace clic. Y cuando haces clic. Ahí te encuentras con 15 carpetas montadas con 430 audios. Esto es para ustedes. Esto no tiene que saberlo todo el mundo. Ustedes son los administradores de la información. No le causen llenura a la gente. Mantengan a las personas con hambre. No hastiadas. Esa es la clave para manejar la información. De ahí van a encontrar una carpeta que se llama contacto. Y en esa carpeta que se llama contacto. Hay 13 audios. Que nos sentamos a sacarles los extractos. La esencia. De lo más potente que están en esos audios. Para contactar a una persona. Son audios de 13 minutos. Son fragmentos de 8 minutos. Imagínense un audio de Fernando Palacio. O de un minuto y medio. Para contactar. O imagínense fábrica de salchichas de bobadilla. De 6 minutos. Lo preciso. Lo exacto. Lo que necesitas. Mandarle a alguien para dejarlo. La mejor manera para vender una hamburguesa. Es tomarle la foto a la persona. Cuando la va a morder. Nunca van a ver una foto. Cuando ya la está mordiendo. Es antes de que la muerda. Ahí le toman la foto. ¿Por qué el cerebro quiere completar la imagen? La mejor forma. De conectar la gente a la educación. Es mandarle cosas corticas. Para que ellos quieran completar la imagen. Mándase ese audio de 8 minutos. Hay un audio. Los audios que más se usan para contacto. Están ahí. En versiones de 8, 10, 12 minutos. Y si quieres una buena frase para contactar. Después de que hablas con una persona. Nunca te estás ofreciendo. Simplemente tienes una conversación con alguien. Que te dice. Y tú a qué te dedicas. Y tú le dices lo que tú tengas. Como tu discurso de elevador. Como tu discurso de 30 segundos. Yo desarrollo un negocio de. ¿Qué tienes tú pensado hacer? O de marketing. O un negocio de comercio electrónico. O desarrollo emprendedores. Estoy expandiendo esto en la ciudad. Y te quedas callado. Y la gente va a querer saber más. Y si te hacen otra pregunta. ¿Qué quiere decir? Que se interesaron por algo. Le puede decir algo como. ¿Usted sería capaz? De oír una información en las próximas 24 horas. Y te quedas callado. Y ante el reto de si sería capaz. La gente responde. Sí. Y entonces eliges uno de esos audios. Que ya oíste previamente. Y se lo mandas. Y comienzas a suministrar información. El trabajo más importante del networker. No es vender sino ser maestro. Y poner la gente en la información correcta. ¿Están conmigo hasta ahí? Una vez que la persona vio el plan. Y le mandas. Perdón. Una vez que la persona se interesó. Le mandaste el audio de contacto. Entonces te puedes sentar con él. A presentar el plan. Y cuando la gente ve el plan. Después del plan. Le mandas un audio de qué? De seguimiento. Y entonces ahí vas a encontrar. En la escuela 360. Una carpeta que se llama. Seguimiento. Y ahí hay más o menos 15 o 20 audios. Todos esos audios tienen cortinillas. Son audios bien editados. Son audios bien hechos. Y por ejemplo. Me acuerdo de un audio de Camilo Pinto. Que está en seguimiento. Que se llaman. Los avales de los expertos. Un audio de 16 minutos. Para hacer seguimiento. Y un audio de Kiyosaki. Y un audio de no sé qué. Entren para que lo vean. Entren para que lo vean. Seguimiento. Y una vez que la persona entró. Al negocio. Diseñamos un programa. Que se llama Despegue 30D. Es una selección de 30 audios. 30 audios. Que dejamos los fileticos nomás. De 30 minutos. Audios muy potentes. Para arrancar personas nuevas. Y tú simplemente mandas un audio a la vez. Andrés Meléndez que está por ahí. Me decía que uno de sus empresarios. Se oyó los 30 audios en 8 días. Y pues después de que oyó los 30 audios en 8 días. Él solito fue al almacén. Compró 300 puntos. Pidió boleta de seminario. Y eso es el cielo de Amway. Es el cielo de Amway. Y tú luchando para que una persona haga volumen. Y tienes que entender algo. Se llama el poder de un tercero. Cuando tú le dices las cosas a las personas. Generas un rechazo natural. Pero cuando se lo dice un tercero. Se genera una influencia especial. Entonces lo que tú quieres que la gente entienda. Lo dicen mejor los audios que tú. Sobre todo si eres novato en esta industria. Claro si ya eres platino, esmeraldo, diamante. Tienes muchas más herramientas. Pero si eres nuevo en el negocio. Usa las herramientas. Entonces despegue 30D. Es para ir despegando las personas con los audios. Cuando yo firmo a alguien hoy en día. Para mí lo más importante. Lo relevante es que ese día. Se conecte al despegue 30D. Lo relevante para mí. Es que él comience a leer el negocio del siglo XXI. Porque sé. Que mientras él. Mejor dicho. Cuando él entienda y le encuentre sentido al negocio. Hará el volumen. Buscará calificarse. Irá al seminario. Y todo lo demás. Pero además de eso. Llevamos un año y medio. Ponme la imagen por favor. ¿Dónde proyectan eso? Ah, ok. Adicionalmente. Durante un año y medio. Con todo el equipo de Tribus. Incluyo a Momentum. A 300, etc. Diseñamos esta herramienta. Que se llama INA Escuela 360. O sea, Luis Costa. Si pudiera ver esto. Diría. No lo puedo creer. Ellos tenían algo que se llamaba la Universidad. El éxito consistía en 7 cassettes. Y un manual. Y esto que tenemos nosotros acá. Es un programa de formación. Que le permite a la gente graduarse con ingresos. No se imagina la cara de un nuevo. Cuando le dices. Te vas a poder conectar desde hoy. A una escuela. De formación empresarial y liderazgo. Donde te vas a graduar con ingresos. Somos la única escuela del mundo. En el que no gradamos las personas por saber cosas. Sino por haberlas practicado y tener resultados. Te vas a graduar con un ingreso de 120 millones de pesos en un año. Y necesitas empezar a estudiar hoy. Necesitas empezar a tomar las clases desde hoy. Esa escuela tiene un módulo de nuevos. En ese módulo de nuevos. Está una sección. Para. Por comunidades. Una de puro emprendimiento. Que es para profesionales. O para empleados. Puede ser una que se llama mamá vuelve a casa. Que es para mujeres. Que están en esa situación. Digamos de ser mamá. O que quieren ser mamás. Y está también una sección. Que se llama jóvenes sin jefes. Que es para toda la gente menor de 35 años. Pero adicionalmente. Atención. Hay una que se llama despegue 30D. En despegue 30D hay 23 videos. Grabados profesionalmente. Con cámaras de alta definición. Sólido profesional. Del mejor nivel. Y esos 23 videos. Llevan a la gente en un viaje para entender. Son videos ya específicos. Que te hablan. Es precisamente sobre. Cómo hacer la lista. Cómo contactar. Cómo hacer un plan exitoso. Pero ahí está Sergio Rivera. Andrés y Lorena. Nelson y Elsie. Claudia. Fernando. Camilo. Todos los diamantes. Y otros diamantes. Enseñando. Tenemos hasta conferencias de odontólogos. Hablando sobre. Cuidado oral. Conferencias de médicos. Hablando sobre productos de nutrición. Personas expertas. En los productos de cuidado. De cuidado para el pelo. Es decir. Tenemos. Toda una información. Que cuando una persona se conecta. A esos videos. Y ve uno diario. Va a generar volumen. Y en este negocio. Hay dos cosas. Que hacen que cambies de pin. ¿Ya la sabían? A ver. Anótenlas. Meter más personas. Y crear más volumen. Si tú. Sabes hacer todo. Pero no sabes. Meter más personas. Y crear más volumen. No vas a cambiar de nivel. No basta con emocionar la gente. No basta con tenerlas entusiasmadas. Es necesario que. Se metan al negocio. Y generen más volumen. El éxito de cada uno de ustedes. Depende de hoy. Hoy en día. Mucho. De cómo. Promueven. Sus herramientas. Cómo se apalancan. Para realmente. Crear un negocio. Que no depende de ustedes. Y que puedan ustedes decir. Oye. Cómo va tu negocio. En Santiago de Chile. Cuéntame. Cómo va tu negocio. En Monterrey. Que un día. Tú puedas hablar. De negocio global. Nos decía. Yosuke Hamamoto. Que una de las grandes. Que este negocio. Tiene un mercado. El mercado latinoamericano. Tiene una posibilidad. De negocios. Gigantesca. Pero que había algo. Que teníamos que aprender. Los latinoamericanos. Y es pensar. En que Amoy. Es global. Y no local. Actúen localmente. Pero piensen globalmente. Para hacer su negocio. Se me acabó el tiempo. El tema de las estrategias. Lo van a tocar más tarde. Pero por ahora. Por ahora. Ya hoy ustedes conocen las herramientas. Tienen acceso a ellas. La persona que los invitó. Su platino. Se va a sentar a detallar cositas. Pero lo importante. Atención con esto. Es que en esta era. Del negocio. Tienes que aprender. A aprender. Para enseñar. A aprender. Si tú no aprendes. A aprender. La gente que traigas al negocio. No le vas a poder. Enseñar. A aprender. Y en los próximos meses. Ustedes no van a tener tiempo. Para enseñar el negocio. Ustedes lo que van a hacer. Es poner la gente. En la información. Para que aprendan. Para que aprendan el negocio. Pero tienen que aprender. A aprender. Llévenselo. Como una responsabilidad. Con ustedes. Y con su equipo. Porque aquí no está todo el negocio. Aquí están los 12% para arriba. De la región del centro. O sea. Que ustedes representan. Al menos. A cuatro o cinco mil personas. Que no están en este lugar. Y que se van a ver. A ser positivamente afectadas. Si ustedes toman la responsabilidad. De ser líder. Anoten esta frase. La posición no hace el líder. El líder hace la posición. No es que yo soy 12% y yo soy platino. No. Quiero que me muestres. Que eres un platino. Que eres un constructor. Y por eso merecías estar acá. Haz que tu posición valga. Porque eres responsable. Utilizándola correctamente. Porque los que no vinieron acá. Estarán en sus casas. Esperando que llegues con algo valioso. Que aportarles. Hagan que suceda. Disfruten el semillero. Y nos vemos más tarde. Gracias por seleccionar este programa de audio.